Que mi ex tenía el mismo color de ojos que vos No, ¿sabés qué? No, te estoy viendo el lunarcito Mi ex lo tenía del otro lado Y hoy cuando sonreís, te parecés mucho a mi ex ¿Te vas de vacaciones? Sí, me quiero ir a conocer Brasil, ¿te conoces? Sí Dejame adivinar con tu ex Sí, ¿cómo sabías? ¿Cómo se llamaba tu ex? Florencia, ¿para qué querés saber el nombre de ella? Le voy a preguntar si coges bien, por lo menos a ver si me puede dar ese dato, ¿no? Ahí me atiende, ahí me atiende